La noche de este miércoles, un hombre de aproximadamente 45 años fue asesinado con arma de fuego en calles del fraccionamiento Cima Serena en El Salto. Hasta las líneas de emergencias del municipio llegó un reporte donde referían a un hombre herido con impacto en el abdomen. Sin embargo, a la llegada de policías y servicios médicos no encontraron al lesionado. Los uniformados ampliaron la búsqueda en la zona a pie y, en efecto, encontraron a un hombre inconsciente sobre unas escaleras de los departamentos. Los paramédicos realizaron la valoración del mismo y descubrieron que presentaba una herida por arma de fuego en el pecho del lado izquierdo y que ya no presentaba signos vitales. Este evento tuvo lugar en el cruce de las calles Alpino y Avenida Amasilia. La zona fue acordonada por los policías para dar inicio a las pesquisas donde encontraron un casquillo del calibre .25. De él o los causantes, solo se supo que escaparon del lugar con rumbo desconocido. Tampoco hubo testigos que proporcionaran datos o características de los mismos. No se supo si el hoyo exiso era vecino de la colonia antes mencionada. Agentes de la Fiscalía Estatal llevaron a cabo los peritajes bajo mando y conducción del Ministerio Público para abrir la carpeta de investigación. El cadáver fue trasladado hasta el anfiteatro, donde se le realizará la autopsia que indica la ley, en espera de que sea reconocido por algún familiar. Informó Quetzalbarcas.